bienvenido a otro nuevo vídeo de este su canal talento artístico en este vídeo hablaremos sobre los instrumentos musicales conocerás los instrumentos según la familia a la que pertenece cada uno de ellos piano ukelele banjo mandolina arpa violín violonchelo contrabajo guitarra 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 de bajo flauta guitarra 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 皆 g fagor p ovoe boboe clarinete trombon saxofon trompeta corneta francesa tuba armónica bandereta platillos tambor conga timbal hongos silófono Maracas Batería Teclado Acordeón Suscríbete a tu canal Talento Artístico Hasta una próxima